... Hola a todos, ¿practicas algún deporte? ¿Das clases en alguna asociación de tu barrio? Pues es muy recomendable porque estar en contacto con el mundo que nos rodea... ...influye positivamente en nuestra salud. El entorno que nos rodea influye en nuestra calidad de vida. Así, por ejemplo, el medio ambiente, la contaminación, los servicios sanitarios y sociales... ...que tenemos a nuestra disposición, afectan directa o indirectamente a nuestra salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en salud y calidad de vida de las personas... ...influyen los espacios al aire libre y los edificios que nos rodean. El transporte, la vivienda, las formas de participación en la sociedad... ...la existencia de servicios sociales y de salud y el apoyo de la comunidad, entre otros aspectos. En ocasiones, nuestra salud puede verse afectada por el entorno que nos rodea... ...pero también por los estilos de vida y por conductas como el sedentarismo, una alimentación inadecuada, entre otros. Que haya parques o zonas verdes para pasear y respirar el aire limpio... ...todas esas cosas hacen que tu ciudad o tu pueblo sea un buen sitio para vivir. Y es que el municipio, precisamente, es el territorio más cercano a la ciudadanía... ...donde viven, conviven y trabajan las personas y sus familias. Y es el lugar ideal para promover conductas más sanas y entornos más saludables. Es, además, el lugar desde donde existe una posibilidad real de participar de forma efectiva... ...en la toma de decisión de los intereses colectivos y para el desarrollo de actuaciones integrales... ...que permitan el logro de los Objetivos de Salud y Bienestar para la población. Puedes participar a través de las asociaciones vecinales, culturales, deportivas y organizaciones de voluntariado o a nivel personal. En nuestros municipios también existen consejos, comisiones y foros de ciudadanía. Infórmate en tu ayuntamiento. Eso es la teoría. Ahora viene la práctica. Y eso solo depende de ti. Ahora estás en buena edad para empezar. ¡Gracias!